Muy buenas, yo soy Alex Tirlea, tengo 20 años, nací en Alcalá de Henares, en Madrid y bueno, yo me empecé a jugar desde muy pequeño en el equipo de mi ciudad, en el Alcalá. Después de Alcalá ficho por el Real Madrid con 10 años en la categoría de Alevín de primer año y estoy ahí hasta el año de juvenil A, más uno que salgo cedido en Salamanca y ahora estoy aquí. Bueno, pues me lleva el año pasado ya cuando estoy finalizando mi año de cesión en Salamanca y bueno, se me mostró bastante interés y mucha confianza y bueno, no me lo pensé. Sí es verdad que cambia bastante porque los equipos del norte suelen ser por lo general más duros y bueno, es una piedra más en la que hay que superar y nosotros somos conscientes de ellos. A ver, en el partido oficial debuté en el campo del Sardinero. A nivel grupal no fue un buen partido porque no conseguimos llevarnos los tres puntos pero sí que fue una bonita experiencia encima de debutar en un campo con tanta repercusión y encima con tanta historia como es el equipo del Rafing y bueno, la verdad que muy feliz por haber debutado con el Alavés. Mi nacionalidad es rumana, aunque nací aquí en España, pero sí que fue un bonito recuerdo el 26 de marzo de 2019 cuando conseguí marcar mi primer gol en partido oficial, encima fue en ronda élite cuando nos jugábamos la clasificación para el europeo y bueno, ese partido además lo importante es que lo conseguimos ganar y más con un gol, pues mejor. Tuve la oportunidad de trabajar en dinámica de primer equipo y bueno, la verdad que muy ilusionado de que me hayan contado conmigo para entrenar con ellos y pues tú lo has dicho, es una oportunidad espectacular entrenar con gente de tantísima calidad y con ganas de seguir trabajando para que haya más oportunidades. Es espectacular ver el campo con esas características y además con tanta historia, fue una experiencia inolvidable y eso que no había gente, el día que se vuelva a llenar mi zorroza pues será una locura. Aunque lleve poco tiempo en el club, me están dando muchísima confianza y bueno, espero que pueda significar mucho más de aquí adelante, que sigan habiendo oportunidades para poder cumplir mis sueños. Esperamos veros pronto en el campo para que con vuestra fuerza animéis al equipo a sacar esta situación adelante y desde aquí os mandamos un saludo enorme. ¡Gracias!